¡Hola Kitty Lovers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Y bueno, sin más nada que decir, ¡comencemos! Y bueno Kitty Lovers, en el video de hoy les estaré enseñando mis cuatro casas de Avatar World. Bueno, más bien las cuatro casas que hice, porque ustedes mismos van a decidir con cuál de ellas me voy a quedar. Y ahora mismo vamos a empezar con la casa, a ver, empezaremos con la casa kawaii, que es mi favorita. Y bueno chicos, bienvenidos a mi casa kawaii. Ahora, ahorita mismo les voy a estar enseñando todo. Y como pueden ver, esta es la entrada, está bien kawaii. La verdad es que a mí me encanta y esta idea la tuve gracias a una youtuber que me inspiró muchísimo. Y eso, que les estaré dejando aquí las gracias, aunque no me sé muy bien el nombre de su canal, pero bueno, sigamos. Esto aquí es más o menos como para leer y estas cosas, porque lo puse aquí porque no sabía qué poner acá y entonces, bueno, sigamos. Y bueno chicos, esta es la sala y a mí me super encantó. Y lo más lindo del caso es que mi gatita Niles está aquí, ¿verdad? Niles, Niles. Ay, es tan mona. Y bueno, Niles se dejó dormir, yo seguiré haciendo el house tour. Y bueno chicos, continuemos. Por acá está normal, este es el centro aquí, que es para subir las escaleras. Y esta es la cocina. Es hermosa, ¿verdad? Y bueno chicos, este es el comedor, un poco vacío, pero bueno, continuemos. Y bueno chicos, este es el piso número 2 de la casa kawaii, que es de la recorrer esta parte acá para cambiar a la nena. Que ustedes saben que si escogen esta casa voy a llenar todo eso, porque la verdad es que está bien vacío. Un espejo bien hermoso para ver mi hermoso reflejo. Y bueno, acá está la cunita de mi bebé. Y bueno chicos, por último, este es el baño. Y bueno chicos, si les gustó esta decoración, déjenmelo acá en los comentarios. Y vota si esta es tu decoración favorita. Y bueno, todavía no estén votando la kawaii, porque todavía tienen que ver las demás decoraciones. Continuemos. Y bueno chicos, aquí estamos en la casa. Ta 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 ta, en la casa coquet. Y bueno chicos, aquí está un super patio. Que la verdad es que a mí me gustó cantidad, para no ser tan exagerado. Y bueno, esta es la cocina. A mí sí me gustó, espero que ustedes también. Y esto acá es un comedor bien vacío. Que luego le estaré añadiendo más cosas, porque la verdad es que no tuve mucho que añadirle. Porque se me perdieron un montón de cosas. No sé cómo, pero se me perdieron. Esta es la sala que a mí, la verdad, también me fascina. Y bueno, espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Leo, ¿qué es eso? Uy, uy, sí, mi amor. Quita esto de aquí, pendejo. ¿Por qué me tratas tan mal? Sabes mejor, Rajada, acá. Vete, vete, chuchu. Bueno gente, mejor dejémoslos aquí. A ver si, si a alguien de ustedes le gusta, pues háganlo. Y bueno, aquí voy a seguir con la decoración. Y bueno chicos, aquí seguimos con la segunda planta. Que nada más lo decoré hasta la segunda, porque yo no tengo como, yo no tengo como, ¿cuántos? ¿Cinco hijos? No. Bueno, aunque ustedes si quieren, me pueden dejar aquí en los comentarios si lo decoré hasta la segunda. Y bueno, esta es la habitación. Díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué está bonita? La verdad es que él cambia ropa. Sí, que está pelado. Aunque bueno, ahí ustedes me dicen que cogen esta casa. Yo lleno todo esto de ropa, porque eso no se va a quedar así. Y bueno, aquí el último post. Y bueno chicos, este es el baño. Ya por último. Bueno chicos, espero que les haya gustado la decoración. Coquette. Y bueno, ya vamos con la siguiente casa. Y bueno chicos, esta es la casa de terror. O más bien la de Halloween, aquí les voy a estar enseñando. La cocina. Ustedes me van diciendo si les gusta o no les gusta. Y bueno chicos, esto es todo de la primera planta. Ahora vamos con la segunda. Y bueno chicos, la segunda planta es la que más me gusta. Miren esto. ¿No está genial? A mí me encanta esta habitación. Aunque sí que está vacía, pero bueno. Ahora, ¿cómo está ese baño chicos? ¿Qué opinan? La verdad es que está súper creepy. Mirad esto, esta bucha. Está muy creepy. La verdad es que lo que más me encantó fue la colocación esta y como puse estas cosas verdes aquí. Y también el nuevo promo code que les voy a estar dejando acá en pantalla. Y chicos, ya estamos en la última casa. Vamos a verla. Y bueno chicos, acá está el baño que me encantó. Me encantó un montón. Tuve muchas ideas gracias a Alicia Gameplay. Les estoy dejando acá el video en pantalla por si quieren recrear esta decoración. A ver, bueno, sigamos. Este es más o menos como el tocador. Y aquí me hace falta poner como que una cunita para la pequeña mía porque se me olvidó ponerla. Lo estaré haciendo después. Y bueno, esto acá es más o menos así como la cocina. ¿Qué les pareció? Y bueno, aquí me lo dejan en los comentarios. Y por último, acá está como que una mini sala. De estar y esas cosas. Y bueno chicos, hasta aquí la decoración de la Beach Housemaker. Y bueno, Kitty Lovers. Si les gustaron estas increíbles decoraciones no olvides de ponerlo acá en los comentarios y dejando un súper, hiper, mega, duper, hiper, mega, súper, like. Ya para no hacer la frase más larga porque la verdad es que se me olvidó como es que se decía.